hola en este vídeo veremos el procedimiento de ajuste de peso de la báscula marca Tesson modelo ACS 40 vemos que es una capacidad de 40 kilos división de 5 gramos vamos a proceder a encenderla el switch se encuentra en la parte de atrás esperamos que haga conteo y pase a ceros vamos a presionar las teclas 1, 6, 6, 9, 9 y la tecla valor ahí me pasa al cero análogo voy a subir la pesa de referencia en este caso voy a subir 10 kilos ahí me marca un valor análogo que equivale a esos 10 kilos voy a presionar una vez más la tecla valor me pasa a 1 voy a escribir 10.000 10.000 voy a presionar una vez más la tecla valor escribimos la capacidad en este caso 40.000 entonces 40.000 y valor y en este caso hay que poner ese código 135 vamos a dar igual esto de 3 corresponde a la cantidad de decimales si usted pone 0 le va a quedar sin decimales entonces va a ser un complique y el 5 dividido a la división entonces ponemos 135 y valor una vez más listo ha quedado ajustadita nuestra máquina recuerda que si te sirve este tipo de vídeo suscribirte a mi canal y darle la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo eso también tengo un canal en patrio que sería bueno que lo mirarás ahí su contenido un poco muy diferente bueno gracias por ver el vídeo hasta una próxima ocasión chao y y y y